La meseta no lo vio partir Porque muy joven él se fue de allí En el pueblo más trabajo hay Poco quedaba en ese campo fiscal Su madre un beso le dio Cuando Ñanco el pecho le mostró Y rumbeó hacia la gran ciudad Con las manos llenas de libertad El valle soñado le dio Un trabajo inmerso en un sueño frutal Una vieja bicicleta y un silbido Golondrinas le brindaron su amistad Calor y heladas tuvo que soportar Y su cabeza sin dudarlo agachar Él resiste aunque sea bajo el sueldo Porque en casa esperan hijos por el pan Tal vez en su hogar no muestre debilidad Porque un futuro a su familia le debe dar Su estómago es como una sequía en invierno Sus lágrimas se mezclan con el rocío Trabajando 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 Entre las placas Entre las placas Trabajando Trabajando Entre las placas Música Y aunque él se sienta trasplantado deberá echar raíces como ese manzanar Hoy su horizonte son azules bardas, enfrentará los vientos como una alameda día a día En este valle Música 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 Música